Este es un 2011 Toyota Highlander. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, radio del satélite XM, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor